Así, me quedó bien el pelo, porque me van a ver todo el mundo, la familia entera me van a estar mirando por aquí, mira a esa vieja loca, haciendo videos para el YouTube. Hola mis vidas, mis cielos, mis melocotón bombones. Hoy voy a mostrarles cómo hacer el maquillaje como debe hacer. Porque hoy en día la muchachita está saliendo como la Kim Kardashian esa con la carota llena de maquillaje. Como un payaso, mira te gusta la niña y todo esto, me lo compré en el Equidron. Step number one, lávate la cara con jabón, yo no te lo voy a enseñar porque ya yo me lavé la cara, es como los comerciales esos de las muchachas que hacen así. Claro, porque quien quiere ver a una vieja lavándose la cara, échate la cremita, hace muchos años que estoy usando esta cremita, huele bien rico. Ay, un poquitico así, huele bien, y te lo echo así, huele bien. Así, por toda la carita. Ay, estoy fresquita. Entonces yo uso dos polvitos, el Air Spawn y el de Maja. Y hay mucho calor, empiezo a sudar, así. Es que porque mi nieta siempre llena la cara con tanta mierda. El foundation, y como se llama la otra cosa, el baby, bebe, crema de bebe. Este si tiene un polvazo. A mí me encanta la motica. ¿Dame algo de tomar? Sí, no me importa. El café es líquido. El lápiz de ceja, me lo compré en Navarro, tú sabes, así. Le saco punta, le saco punta, le saco punta, hasta que está chiquitico, sí. Así dura. A mí me gusta bien, oscurito, para que me vea mejor. I want you to know que esto lo hago cuando yo salgo para un baby shower, o una quinceñera, un bautismo, una boda, o si quiero lucirme en frente de las viejas en la clínica, porque se creen muy, muy, especially la Gloria, que siempre está ahí quejándose de las rodillas, ¿ok? Esta es mi parte favorita. Tengo aquí mi lateica de Navidad. ¡Feliz Navidad! Qué lindo toca la guitarra del José Feliciano ese, ¿verdad? Aquí tengo mi colección de creyones de labios de abón. Mira. La prima de mi podriata vende abón. Se llama Ana María. Mira qué lindo. El creyoncito, chiquitico. Algunas veces se te quedan los dientes. Mira, es que hoy en día es un robo. Agastar 20 pesos en un creyón de labios. Con 20 dólares me puedo comprar unas cuantas latas de salchicha, de leche condensada, mi café cubano, 10 plátanos, mis pastillas 2 libras de mortadella, y hasta nuevas zapatillas de balsamo. Qué barbaridad. Espera. Cierra la puerta, por favor, porque entran las moscas. Entonces, número 6. Es un trick. Mi abuelita también me lo enseñó. Y hago esto. Mira eso. Mi gasté dinero. Yo uso el de Merbelline. Por año y año compro esta misma marca. Ay, abuela. Qué grandes ojos tienes. Para verte mejor. Porecita la caperucita roja. Andando por ahí sin zapatos solitos. Esta es la marca a mi favorita. Se llama Miss Marion. Ahora no me puedo pintar las uñas porque mi nietecita me pintó las uñas la semana pasada. Porque me dijo, abuela, ya tienes que pintarte las uñas por fashion. Es como una campanita chiquitita. A mi me gusta salir con el pelo bien arregladito. Hay mucha gente que salen por ahí con los pelos desgrañados. Se parecen locos. Este es el cepillo que he estado usando durante muchos años. Es de Milda de Perales. ¿Tú ves? Y también esto puede servir para un buen cocotazo. Yo uso los productos de Milda también. El conditioner. Y el shampoo. Que siempre yo le echo mis nietecitos. Hasta los grandotes. Violeta. Un poquitico por aquí. Un poquitico por allá. Ahora, si voy a salir a un lugar. Tú sabes, ma. Fancy. Tengo una botellota aquí. De, ¿cómo se dice? Es francés. Jeine. Jeine Nathée. Soy como modelo de Sábado Gigante. Jeine Nathée. Esto me dura 20 años más. Y ahora mírame. Ya estoy lista. Ahora ustedes van a estar preparados. Para Thanksgiving. Y las navidades. Tú no necesitas mucho dinero para ver bien. Y pórtanse bien. Porque te está mirando Santa Claus. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Gracias.